La Municipalidad de Pérez Celedón espera que a finales de este 2023 se cuente con el primer centro de innovación municipal en el país. El objetivo es contar con un espacio adecuado para el funcionamiento de la estructura y para ello se mejorará el edificio que se tiene en plena ciudad, ubicado a la par del vacunatorio en San Isidro de El General, donde anteriormente funcionaba la oficina del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Como un primer paso, se espera realizar una inversión de 50 millones de colones con el fin de cambiar la instalación eléctrica y otras obras. Ha existido más informalmente, porque aquí en el Complejo Cultural nosotros hemos estado dando cursos hacia las mujeres, a los adultos mayores, etcétera, a los jóvenes, niños, de una cantidad de equipo tecnológico que tenemos aquí, pero nosotros hemos tomado la decisión, recuperamos un edificio aquí a la par del vacunatorio. Bueno, todo el edificio es de la municipalidad, es del pueblo, ¿verdad? Nosotros tenemos un convenio firmado con la caja que es donde está el vacunatorio. A la par del vacunatorio estaba el MEIC, el MEIC ya no está ahí y entonces toda esa infraestructura la recuperamos. Vamos a hacer una inversión porque está muy maltratada, ¿verdad? Tiene goteras y hay que cambiar sin y bueno, y además de que se va a necesitar mucho, digamos, aires acondicionados, equipos, hay que el sistema eléctrico tiene que ser de alta gama, ¿verdad? El sistema eléctrico. Entonces, nosotros vamos a hacer esta inversión este año, pensamos que podríamos estar invirtiendo todos estos recursos antes de septiembre, esperaríamos septiembre, octubre, porque el presupuesto va como dentro de un mes sale para la Contraloría. La municipalidad de este cantón cuenta con el centro desde el 2016, cuando se recibió la donación de 10 computadoras y se comenzó a trabajar en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Luego, en el 2022, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones donó 10 computadoras más, llegando ya a 20. Además, se recibió una cortadora láser y dos impresoras 3D. También la intención es contar con más computadoras, de ahí que se tendría este nuevo Centro de Innovación Municipal. Y quiero decirles que ahí vamos a tener, vamos a trasladar todo este equipo tecnológico, otro equipo tecnológico que va a adquirir la municipalidad, otro equipo tecnológico que viene del MISIT también. Y entonces, vamos a trabajar con las mujeres, vamos a trabajar con las mujeres, vamos a trabajar con los adultos mayores. Tenemos adultos mayores que nos dicen que sueñan con aprender, por lo menos, a encender una computadora. Vamos a trabajar con las mujeres, con los adultos mayores, con los niños, con los jóvenes. Vamos a dedicar, vamos a tener una profesional y personas ahí dedicados totalmente. Hemos contratado una muchacha que además de que es una muchacha que además de que es una profesional en informática también es educadora. Entonces, la hicimos completos y es de Pérez Celedón, ¿verdad? Es de Pérez Celedón. Así es que yo creo que muy ilusionados, con muchos sueños. Va a ser el primer Centro de Innovación Municipal que haya en este país y decirles a ustedes que este Centro de Innovación es para todas. La inversión del equipo y redes tecnológicas se hará posteriormente. Fuera todo lo que es equipo, redes tecnológicas, todo lo que se va a incorporar, vamos a ir ahí, vamos a ir ahí haciendo, este, ahí le vamos dando los datos, pero si el presupuesto... ¿Cuándo esperan a darle la apertura ya abajo en este espacio? No sé, podría estar hablando, podríamos estar hablando que podría ser como en noviembre, diciembre. ¿A finales de año? A finales de año, exactamente. Ahora, entonces, estos cursos que usted hizo mención de las 60 mujeres, ¿va a ser acá? Aquí, aquí, van a ser aquí, van a ser aquí en el Complejo Cultural, este, y igual, seguimos, estén estos cursos, hace rato estamos en este tema, pero sí, digamos, ya ahora nos animamos a abrir más grupos, abrir más grupos. Ya tenemos una persona que es educadora y que es licenciada en informática, entonces ya ella con más propiedad va a poder trabajar, tenemos algunos centros de empresas que también nos están ofreciendo voluntariado en ese tipo, en ese tema. Entonces, ahí vamos. Cuando esté listo, la intención es que sea atención permanente, por lo que se abrirán más grupos. Permanentemente, o sea, como usted lo dice, que hayan niños, que hayan adultos mayores, que hayan mujeres, que hayan agricultores, que hayan hombres, que hayan agricultores, que hayan escritores, que toda la persona que quiera vamos a dirigir, vamos a abrir cursos y los vamos a dirigir a todos estos sectores. A finales de año se esperaría que quede listo este centro para el servicio de toda la población y que se permita el brindar constantemente cursos.